Hay una señora que quiere opinar Pásale, defiéndame No, 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 aquí, desde aquí No le pase, no le pase Aquí, 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 yo, aquí, aquí Aquí está No, sabe que sí, véngase para acá porque aquí huele Que huele, que huele Neta que, defiéndame, defiéndame Hijo de su nombre Si están gruesos Cuando coman A ver, yo quiero mucho a Brandon Pero el personaje que hizo él Es más reciente Que esta cacaranda Es el mismo vestuario de Justin Bieber Entonces, ¿de qué se quejan? Es que es una parodia Espéreme, espéreme No, espéreme Yo Lo Es que Justin Bieber Es una parodia Y yo lo que digo es que cuando tú imitas a alguien Que está reciente Te expones a que te comparan Cuando lo haces bien Cuando lo haces chistoso Como lo hizo Brandon La gente te lo aplaude Y dice, bravo Pero a eso te expones O sea Espérate No confundamos No confundamos Este es un personaje que está creando Sandy Y que a mí en lo personal me gusta Ok, tiene razón este Jasmine Vamos a cambiar el vestuario Vamos a poner una cosa mejor Ok Pero lo que hizo Brandon es una parodia Laura hizo otra parodia Los dos parodiaron a dos artistas Los de ellos la verdad estuvieron muy bien el día